Bueno chicos Pues ya son las 7 Miércoles de este evento Familia, que todos nos esperábamos O la mayoría, se esperaban que iba a ser Un evento de mierda, y al que no le guste Este evento, no le gusta el fútbol No le gusta la esférica, no le gusta La calidad máxima Todos grindeando los iconos infinitos Y si no, pues no te gusta El fútbol, ya está, punto, ya está Muy buen evento, la verdad, eh Me esperaba una mierda, pero el evento, la verdad, que está siendo Muy top, ya podían salir más cartas Así que no sea siempre el Skiri, Isco y demás Pero bueno, eso ya para otro día En fin, miércoles, vamos a ver Como siempre, primero el equipo de la semana Y luego nos vamos directamente a ver si son los Showdowns, que hay nuevos Vamos allá Vamos allá En fin Ah vale, si esta prenda ya no hay que darle a tal, ya sale entero el equipo de la semana Bueno, milagro Tenemos a Onana, White, Modric, Elvis Tech Que ya estaba en la otra promo O Pericum, Miners Mira, Salma, Parayuelo Buena media A Harry le han puesto la misma media que la otra que tenían Bueno A Aubameyang A ver, equipo muy flojo de la semana, ¿no familia? Equipo bastante flojo de la semana Pero que bastante flojo, ¿eh? A ver Bastante flojo, pero han puesto a Juanmi 4 y 5 Espérate, las estas de Juanmi Es que me acabo de fijar ahora 95 de Finishing Han sacado un Juanmi Tots En marzo en forma de Eve Hostia Me gusta, la verdad O Rey Juanmi, ¿eh? Bueno, nos han enchufado algo Nuevo por aquí Imagino que nada Porque lo de la NWCL y tal Y lo de la temporada ya se acababa, ¿no? En temporada nada En pitos Tampoco F Así que Vamos a ver que tenemos en Hombre, hoy tendría que haber Evo Si no, las Evo las han abandonado En este evento Abandonada El de inicio de sesión diario Han metido inicio de sesión diario en directo Pero se acaba la temporada en nada ¿En serio? Claro, no mire directo porque la temporada acaba mañana Jueves Ah, es verdad Inicio de sesión diario Con un 20 más 83 ¿Y cómo ponen este aquí cuando mañana tenemos nueva temporada? Tendrían que haberlo puesto mañana Pero bueno, bien Este es el de meter un bronce y te dan sobres por la cara Así que Eso siempre es positivo, chicos Pero siempre está muy bien ¿Por qué me pone que tengo 27 artículos? Se entiende No me acordaba que me había hecho más de 50 picks Y claro Tienes que salir y entrar para que te salgan los nuevos Me había dado un susto, claro Solo es que No habíamos sabido Bueno, pues tenemos calidad para ahora A ver ¿Cuál nos han metido hoy, tíos? Por cierto, chicos Por cierto, eh, ya he probado a Joao Y es una absoluta locura, eh Es muy bueno, ¿vale, gente? Sí que es verdad que lo he probado en el clasificatorio Y ahí la gente juega sin manos En el clasificatorio He metido auténticos golazos con el Joao Que me han parecido bastante brutales Pero ya os digo ¿Lo recomiendo? Sí, porque se gira y tal Como un loco Pero claro, a ver Eh, voy 7-0 en el clasificatorio Y me toco contra todo gente sin manos O sea, por ejemplo Os voy a poner Uno de los goles que metí con Joao Que tiene 0 mérito Aquí lo tenéis Me voy de 500 Pues es que mirad el rival, tío Y aquí va ya 6-0 en el quali, eh Es que mirad cómo defendía el chaval O sea Este es el primer partido Que lo que hago en el primer partido Es empezar a hacer 500 regates Para ver cómo se gira Cómo corre y tal ¡Hasta luego, chicos! Pero claro Me fui de 30 tíos con Joao Porque el rival defendía así ¡Aaah, aah, aah! Obviamente, pues Me iba a ir de todos Pero bueno Me ha parecido muy bueno aún así ¿Vale, chicos? Aunque haya jugado contra gente Que no tiene manos Eh, me ha parecido muy bueno igualmente ¿Vale, chicos? Así que recomendadísimo, sí Porque corre, se gira y tira muy bien Sinceramente Pero bueno, en fin ¿Quién tenemos? Ah, bueno, por cierto Esto es un bug, ¿vale? Que con el nuevo parche ha salido Que los jugadores SBCs Cuando lo reclamas Te parece como si fueran cedidos Y no son cedidos ¿Vale? Es un bug visual No tenemos jugador nuevo de hoy, tíos Aquí está Marius Wolf Contra Kanaus A ver Los playstyle son muy buenos Pero no tienen el de la pila Encima ahora que la pila la han bajado Este Wolf A ver, no había laterales derechos Bueno, sí, claro Estaba frimpón Meh Y del Kanaus 4 y 4 En marzo Literalmente, chicos Podéis poner Ya podéis poner Literalmente La dormida En el chat Completamente Todo Z ¿Qué batalla es esta, tío? Menos mal que el evento está siendo bueno Gracias a la batalla Gracias a los de los iconos y tal Pero vaya batallita esta Vaya batallita de mierda Es que me la suda hasta lo que pidan Es que me da completamente igual Madre del amor hermoso, chaval El evento está siendo bueno Pero eso es que vaya telita Y bueno, vamos a mirar tienda Pero antes vamos a reclamar Todos estos picks Que me deja aquí de calidad Y también de postre Tenemos icono Tenemos icono Tranquilos Que va a seguir habiendo calidad Va a haber calidad, chicos Tranquilos Pero me había hecho Más de 50 picks Gracias al grindeo infinito Que metimos Todos los que metimos de intercambios De los jugadores comunes y únicos Lo metimos a conseguir picks Y claro Eran más de 50 Y hay que salir Y volver a entrar Para poder abrir todo Así que tengo que abrir estos picks Vamos a hacerlo rápidamente Son 27 Más los 50 Oye Están nerfeadísimos Esto es lo que pasa ahora Antes hemos sacado una de medias Y una de if Ahí está 88 Bernardo Así me gusta La verdad, chicos Que este grindeo Quien no lo está haciendo, chicos Este grindeo infinito Para conseguir Todas las medias Que te propongas Y luego Con los picks Las medias que te salen Los picks Intercambio Consigues if Luego los iconos Los iconos que no te gusten Los metes intercambios también Es un bucle infinito Que es una pasada, tíos Es una pasada El bucle infinito Pero el grindeo automático O sea, perdón Automático Automático también Si cuando lo automatices En la cabeza Que es automático Pero el grindeo infinito Quería decir Es una barbaridad, chicos Es una puta barbaridad Ya sabéis, chicos Que a ver Obviamente la gente Que solo entra a las 7 Aquí a verme Pues se pierde Como es el grindeo Y claro Si solo entras a verme A las 7 Pues llevas un montón De tiempo De desventaja Respecto a la gente Que lo hacemos a diario Os recomiendo Que veáis mis directos Porque aquí es donde lo hacemos Básicamente Porque no es algo Que lo explicas En 30 segundos ¿Vale? Hay que hacer bastante Tenéis que hacerlo conmigo Para aprender Qué hacer en cada circunstancia Qué hacer con estos únicos Con los no únicos Dónde meter esto Dónde meter lo otro Porque si no Vas a estar perdido Pero os recomiendo Que veáis estos directos Que estoy haciendo Mañana Seguiremos haciendo Grindeada en directo De hecho Hasta el viernes El viernes incluido Seguiremos haciéndolo El viernes ya se acaba Entre comillas El grinde infinito De iconos Pero os recomiendo Que los veáis Porque ahí aprendéis De verdad También tenéis vídeos En YouTube, eh, chicos De cómo se grindea Pero os recomiendo Que lo veáis Vale Estos dos últimos Hago aquí captura Vamos a meterlos ya En el icono Ya sabéis que Hemos hecho Llevamos 5 Días seguidos Haciendo grindeo Cuando salió el icono Estamos haciendo Más grindeo aún Porque antes Lo estábamos haciendo Sin el icono Haciendo con pics Y ahora más aún Con este icono Porque ahora Antes lo que conseguías De los iconos O sea, perdón De ese grindeo Las medias altas Y lo de intercambio Ahora las medias altas Las metes aquí Para el icono Pero antes Lo metías En un SBC Que te quisieras hacer Por ejemplo Hoy me he hecho Yo feliz gratis Gracias al grindeo También Nos hemos hecho Muchos jugadores Por la cara Y lo bueno Es que estos pics Muchas veces También te dan ifs Y claro Cuando te dan ifs Te ahorras muchas plantillas De hacer Porque para conseguir un if Tienes que meter 85, 84 Y son 22 jugadores Para conseguir un if Entonces si te salen ifs Ya en la En los propios pics Que hemos abierto ahora Te quitan un montón De cosas que hacer Entonces es bastante guay También hay una forma De hacer el grindeo Este infinito Chicos Hay una forma En la cual Vale Son French Y Giles Hay una forma En la cual podéis ganar monedas Que es en vez de hacer Los pics directamente Hacer las mejoras de ligas Lo que pasa Que es decir Las mejoras de ligas Igual os tenéis que tirar Horas Y no es broma Horas Haciendo el Grindeo Yo Sé que hay gente Pues que no tiene tiempo Para tirarse 4 horas al día Haciendo grindeo Entonces si queréis tiraros Una horita al día Os recomiendo que lo hagáis Que es lo que hago yo en los directos Que eso lo podéis hacer perfectamente Una horita al día Pero no ganéis monedas Tampoco perdéis muchas Porque lo acabáis recuperando todo Pero no ganáis monedas Eso sí Ganáis Pero muchas menos Así que podéis ganar En plan En los sobres que os dan De las De que Mientras que vas haciendo mejoras de if y tal Pero son transferibles Pero Pero bueno Vas a ganar muchas menos monedas Que haciendo las de ligas Porque con las de ligas Ganas menos medias Y te tiras ahí un siglo Para ganar monedas Eso sí que es cierto Pero básicamente Haciendo como lo hago yo Tirando una hora al día Os da de sobra Para haceros iconos infinitos Para haceros el juego que queráis Y listo Vale chicos Básicamente Pues eso Estos días Pues lo estamos haciendo nosotros Aquí en directo Y si queréis venir Mañana estaremos también A partir de las 4 y media Hora española Por la tarde Grindeamos a full Y podéis ir viniendo Y así aprendéis Vale chicos Todos aquellos que os hayáis perdido Estos directos Vale familia A ver Esta era la de 80 Vale vamos a meter un 87 Esta era la de 85 Claro 85 También es muy difícil de conseguirlos Los 85 Entonces vamos a meter unos 4 de 84 Y metemos alguna media más Alta Esta sí que es verdad Que está Joder Por eso las medias más valoradas Ahora mismo Son las 85 Hemos metido 8, 7 8, 5 Hemos metido solo uno Vamos a meter uno de 86 más Y creo que uno de 84 Todavía no nos da Ahí está Tendríamos que upgradear El de 86 por el 87 Ahí está ¿Y se puede bajar 85 por 84? Sí Vale esa es la bajada Ahí está ¿El grindeo consiste en meter las 89 en intercambio? No No puedes empezar así Porque hay gente que no tiene 89 O sea El inicio del grindeo no es ese Esa es una de las grandes partes del grindeo Pero no No ese es el primer paso Porque hay gente que no tiene 89 Vamos a meter ahí cabrón Los 89 se consiguen luego Con el inicio del grindeo Vale Señores Siguiente icono Claro los que os habéis perdido La parte anterior del directo Hemos sacado Con el grindeo ya Un par de iconos Nos han salido Dos franceses Y tú dirás Coño Vieira Ribery Pires En fin Ya decía yo Portero Dime por lo menos que es el Thunder Lo que tú esperas El Thunder de Van der Sar Que es de los mejores porteros que hay Lo que te dan Van Nistelroen Que es malísimo Pero Es una media 91 Y que esto es gran parte del grindeo Que luego dirás Oye y que hago con los iconos Que tienen A ver En el grindeo Cuando te toca un icono de 89 Lo metes a intercambio Si no lo vas a usar Claro Pero cuando te tocan Más de media 89 Un icono en el grindeo Porque esto lo consigues gratis Grindeando Vale Este Van Nistelroen Entonces Que haces con los que son De más de media 89 No los metes a intercambio Estos Los vas a utilizar Para hacerte luego el SBC que quieras Entonces bueno Todo lo que te salga de medias Por encima de media 89 También te viene bien Para hacerte luego un SBC Así que bueno Está bien Pero si Está bien como media Como jugador Que te sale en el icono Es una putísima mierda Pero bueno Podría ser peor Que ayer por ejemplo Nos salieron 3 iconos De 86 Tíos Ayer nos sale el mamú Nos salen otros Que dices Eso si que son inútiles Porque Meter un icono Aunque sea media 86 En un intercambio De plantilla de 86 Eso es una mierda ¿Sabes? Eso es una mierda Pero increíble Macho Así que bueno Si queréis saber Donde conseguir Todas las medias Todo como consigo Todos los oros Yo no tengo únicos Yo no tengo comunes Tal Venís a los directos Y ahí pues oye Veis Como lo hacemos Paso por paso Como conseguir todo También veis que Mientras hacemos los ifs Bueno esto ya no Esta ya es de la de meter 89 Pero mientras conseguíamos los ifs Y vamos consiguiendo más cosas Mira Tenemos ifs De los nuevos De nuevo equipo de la semana El señor Klaus Bad Santa Ay muy importante también chicos Usar paletools Vale gente Obviamente Si no usas paletools Esto lo voy a descartar Para abrir el siguiente A ver si nos toca algo también Vale Pero esto Nunca descartéis nada Meterlo todo Ahí a ese vez Vale Nah SD 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 Bueno SD Un if de 84 Es verdad El if de 84 No era de los nuevos No Era del best of No familia Es verdad Me acabo de rayar Que flipas Claro porque Klaus Es de los viejos ¿No? Me había rayado Digo Pero si todos los putos ifs Es verdad Que son todos de Todos los ifs Son todos de 85 para arriba Los nuevos Es verdad Era del best of Chicos No era de este Oye vaya Gotze ha salido Tampoco me lo miré antes A Gotze Un Gotze con 84 Agilidad Un poco F Los argentinos Todavía un poco Con él Un poco Cabreo máximo ¿No? Un poquito ahí Todavía herido En fin Señores Ya sabéis Este viernes Tenemos El nuevo evento De Food Beer Day El cumpleaños De food En el cual Toda la gente Que Ahora mismo Está viendo el directo Ahora mismo Vale Y Y puede usar el chat O sea los suscritos Quien esté suscrito A mi canal de Twitch Quien puede usar ahora mismo El chat Que lo he puesto ahora A los que estáis viéndolo en directo Participan En La mejor carta De todo el evento Para que estáis Para que os deis cuenta Va a ser un evento Que va a estar Al nivel tocho De unos tots anteriores O de unos totis anteriores Va a ser un evento Muy tocho A nivel de cartas Vamos a sacar unas cartas Muy rotas En el cumpleaños De food Además de Bueno Ya sabéis Lo de siempre El cumpleaños de food Siempre meten Muchos NPC Muchos sobres Muchos tal Pero lo que nos interesa Es el equipo ¿Por qué nos interesa El equipo? Porque toda la gente Que esté suscrita Al canal Señores Esto es muy importante Si estáis viendo esto en Youtube Iros a suscribir al canal de Twitch Que con el Prime es gratis Si no pues ponéis el comando Prime Que ahí os da luego del enlace Si no sabéis hacerlo Estáis participando En la mejor carta de evento ¿Qué significa esto? Que El ganador del sorteo Que es internacional Y para todas las plataformas Se lleva La mejor Carta de Foodbeard ¿Qué me refiero con esto? Pues alguien no lo ha pillado Imagínate Que sale Como mejor carta del evento Cruyff O Pelé O Mbappé Cualquier carta mega tocha El que la gane Puede elegir El jugador que quiera De Foodbeard Y se la mete Ea en la cuenta Y luego el jugador también Pues eso Es lo bueno de que Ea nos Nos dé Cositas para sortear A mi luego Me tocará La peor carta del evento Pero oye Tú si estás suscrito Te puedes llevar la mejor Porque el ganador Gracias a Ea Pues sorteamos La mejor carta de evento Para vosotros El ganador Pues la meter en la cuenta A elegir Por el ganador Una auténtica Locura ¿Vale familia? Solo hay que estar suscrito Y no hay que estar en el directo Para participar Simplemente con estar Suscritos Así que familia Participen No hay que estar en el directo Y no hay que estar en el directo